Alfredo Bernal es el presidente de Belcafé, de la veduría Belcafé, y lo hemos invitado a Andamoderna.com, el pregón comunitario, para que nos hable en primera instancia de la rendición de cuentas que se va a efectuar este 28 de julio por parte de la Administración Municipal, cuál va a ser la dinámica que se va a manejar y la recomendación a través de un derecho de petición que le han hecho precisamente a la Administración Municipal para que la rendición de cuentas sea efectiva y la gente pueda enterarse de cómo va andando la Administración del actual alcalde Carlos Mario Álvarez. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad a la Red de Vedurías Ciudadanas. Queremos decir a la ciudadanía que estén muy atentos a la Ley 1757 del 6 de julio del 2015, que es la ley que reglamentó las audiencias públicas y el control fiscal participativo. Esta ley es una ley estatutaria que trae un desarrollo muy importante en el tema de las vedurías ciudadanas y en los informes de rendición de cuentas y de control fiscal participativo. En ese orden de ideas le hemos oficiado al señor alcalde, mediante un derecho de petición, porque esta respuesta con 15 días de anticipación deben ser colgadas en la página web de la entidad para que la comunidad tenga apreciación objetiva de cómo se va a desarrollar la audiencia en el tema de obras como son el Centro Comercial de Armenia frente al CAM. Allí tenemos una vebría con el señor Emerio Vitrago y otras personalidades que se ha constituido para hacerle seguimiento a este Centro Comercial Popular Armenia. Igualmente, obras tan importantes como la estación del tren, donde se invirtieron 5 mil millones de pesos y está en este momento parada la obra. Hay un detrimento patrimonial allí porque se afectó un patrimonio nacional y un patrimonio histórico y artístico de la nación y que además es un monumento nacional desde el año de 1996. Igualmente, las obras de la Plaza Minorista, que nos dejaron sin galería desde el terremoto, no tenemos galería en Armenia. Eso gracias a una mala intervención de los constructores y de la Cámara de Comercio de Armenia, quienes fueron condenados en primera y en segunda instancia, tanto el municipio como los constructores, para reparar esta Plaza Minorista. Estamos preguntando al alcalde cuántos puestos hay para recoger la gente que está en las carretas en las calles y sean llevadas a trabajar en la Plaza Minorista. Igualmente, las obras de valorización. Estas obras de valorización que tienen consternado el centro de Armenia que van a ser pagadas y que ya se iniciaron algunas y que deben ser subregadas vía valorización. Entonces, la participación ciudadana hoy requiere que el ciudadano se apropie, se apropie de estos elementos, pero no para criticar por criticar ni por hacer escama, como dicen en algunos funcionarios públicos. Ah, llegaron a esas vedurías. No, es a rendir cuentas sobre proyectos, sobre obras, sobre presupuesto y le estamos diciendo al señor alcalde de Armenia, al doctor Carlos Mario Álvarez, que nos diga el estado de la obra, las escrituras de propiedad de los lotes donde se efectúa la obra, porque hay procesos de expropiación de viviendas y de lotes por donde van a pasar avenidas, puentes y otro tipo de adecuación de vías. Las licencias de construcción, los avances de la misma, la fecha de terminación, los contratos interadministrativos de asignación y los montos iniciales, el informe de las interventorías nuevamente y, de acuerdo a esto, el presupuesto ejecutado en cada una de ellas o el presupuesto faltante para su terminación. Alfredo, ¿el control social es efectivo por parte de las vedurías? ¿Sí tienen fácil su misión? Pues esto es un proceso porque la ley, como ustedes saben, es novísima, es del 6 de julio del 2015 y ha sido duro que las contralorías municipales y la contraloría, y todavía no entienden que es un mandato legal y constitucional. Al doctor James Medino Rea, contralor municipal, le hemos pedido la realización de una alianza estratégica para que construyamos veedores ciudadanos en esta alianza entre la contraloría municipal y la red de vedurías. ¿Vedurías en qué? En salud, vedurías en educación, vedurías en los restaurantes escolares. Le informó a la ciudadanía que hicimos un hallazgo a través de Bienestarinos, una veduría ciudadana conformada por la red de vedurías Bercafé, y donde se hizo un hallazgo de 905 millones de pesos, un detrimento de la alimentación de los niños. Entonces las vedurías sí están funcionando en la media, hay una red, estamos escritos en la Cámara de Comercio algunas y otras en la personería municipal. ¿Cuántas hay en este momento activas? No, activas, estamos en la red de Bienestarinas, hay unas 6 o 7 vedurías activas. Importante el papel de las vedurías. Es correcto, estamos en vedurías especializadas en espacio público y derecho al trabajo, veduría especializada en discapacidad, veduría especializada en servicios públicos, veduría especializada en defensa, en el tema de la defensa animalista y en defensa de los derechos de los animales. ¿Y las capacitan? Sí, correcto, estamos capacitándolas. Muchísimas gracias.